En esta vida uno tiene que sufrir Si tu no sufres nunca llegas a ser feliz Si yo no sufro mi hermano nunca llego a ser feliz Por eso digo, todo se los dejo a Dios Que si señor, déjenselo todo a Dios Hoy uno sufre, mañana todo cambiará Con mucha fe, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Y si en el día de mañana las cosas te siguen igual Da atrás, brindo para arriba y todo te cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, yo te lo digo Vas a aprender a vivir Si no sabes cómo hacerlo Caolina, cao, caolina, cao Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará 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 Y si en el día de mañana, las cosas te siguen igual Da tres brindos para arriba, y todo te cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará En el juego de la vida, uno tiene que sufrir O de envidia, hipocresía, de esperanza y caridad Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará